A lo lejos se acercan los guerreros de campa, para la fiesta de la cruz. A lo lejos se acercan los guerreros de campa, para la fiesta de la cruz. A lo lejos se acercan los guerreros de campa. A lo lejos se acercan los guerreros de campa, para la fiesta de la cruz. A lo lejos se acercan los guerreros de campa, para la fiesta de la cruz. A lo lejos se acercan los guerreros de campa, para la fiesta de la cruz. A lo lejos se acercan los guerreros de campa, para la fiesta de la cruz. A lo lejos se acercan los guerreros de campa. A lo lejos se acercan los guerreros de campa. A lo lejos se acercan los guerreros de campa. A lo lejos se acercan los guerreros de campa.